Locatarios del mercado principal como Doña Socorro, Montejo Ramos, señalaron que este año no repuntó la venta de flores, sumado a que el precio de las rosas incrementó 5 pesos en la central de abasto en comparación con el año pasado. Señalaron que para adquirir sus productos tuvieron que sacrificar sus utilidades. La verdad que están muy malas, aparte de que la rosa pues en realidad subió nada más 5 pesos. Nosotros le estamos subiendo 5 pesos más del año pasado y nos subió el paquete de rosa más de 100 pesos. Y estamos sacrificando utilidad precisamente para vender. Pero ahorita veo que la gente la verdad pasa, pregunta y no compra. El año pasado, el 14, terminamos temprano todo y fue mucho más que ahorita. ¿Cree que la pandemia está afectando, la crisis económica? ¿Qué es lo que afecta? Nosotros más a los comercios, porque nosotros esto que manejamos es perecedero.